1, 2, 3, 4 No te rindas, sigue el camino adelante Da la cara al viento siempre alegre Tropezando algo se aprende Va a volar, aprende primero a caminar Abre las alas que te espera el cielo Viajas solo en la oscuridad Vive intenso la experiencia Saborea con paciencia Los detalles de la vida cuentan Agradecelos con amor Isabelas, traes el viento En popa, las estrellas y la luna Guían en el mar tu navegación Con el corazón latiendo Rema, rema, debatiendo Ya vas llegando a tu destino Ten confianza en tu camino No te rindas, sigue el camino adelante Da la espalda todo lo pasado Y fíjate un futuro brillante A volar, primero aprende a caminar Disfrutando todo a cada instante Ten recuerdos de atesorar Vive intenso la experiencia Saborea con paciencia Los detalles de la vida cuentan Agradecelos con amor Isabelas, que atraes el viento en popa Las estrellas y la luna guían En el mar tu navegación Con el corazón latiendo Rema, rema, debatiendo Ya vas llegando a tu destino Ten confianza en tu camino Con el corazón latiendo Rema, rema, debatiendo Ya vas llegando a tu destino Ten confianza en tu camino Ya vas llegando a tu destino Ten confianza en tu camino Ya vas llegando a tu destino Ten confianza en tu camino Gracias por ver el video